Desde el anuncio del gobernador Guillermo Padres Elías de no más cuotas escolares en las escuelas públicas, aún no se define la organización, ya que siempre habrá necesidades que deben subsanarse, afirma el director de la escuela primaria Benito Juárez. Como escuela no tenemos ninguna información de tipo oficial. Los maestros tenemos la información que hemos captado de los medios de comunicación, que se habla pues de cero cuotas. Precisamente yo creo en este momento que son las inscripciones de los primeros años, ¿verdad? Se habla de que puede venir o que va a venir o que se va a manejar alguna partida por escuela para las necesidades básicas de los alumnos, de los salones, con la idea de que haya cero cuotas. Pero de manera oficial, como dirección, como escuela, como maestros, no tenemos absolutamente nada. Esta institución, al igual que el resto del estado, se ha sostenido gracias al trabajo de los padres de familia, con sus aportaciones y actividades para solventar las necesidades. Así siempre ha funcionado. La escuela, al igual que todas, yo creo, las escuelas, son con aportación, con trabajo de los padres de familia. Tanto las necesidades básicas, que son de un grupo, como puede ser agua potable, los garrafones, como puede ser papel sanitario, como puede ser papel para las pruebas, las copias que se sacan, son con pequeñas cuotas dentro del grupo que aportan los padres de familia. Y, a nivel general, necesidades de construcción, necesidades de rejas, necesidades de vidrios, necesidades de cerco, todo esto con aportaciones y actividades de los padres de familia. De manera extraoficial se han manejado varios puntos. Sin embargo, hasta ahora no ha habido nada oficial de parte de la secretaría, salvo el anuncio que hiciera el gobernador. Se está manejando que cero cuotas padres de familia. ¿Por qué? Porque se supone que por escuela llegaría una aportación de gobierno. Y que una aportación, lo que hemos escuchado, que no es oficial, como les digo, una aportación que sería precisamente para estos gastos corrientes que le mencionaba ahorita. No sabemos si se va a dar. Bienvenido como director, como maestros, si pudiera darse esto, y no involucramos a padres de familia en estos gastos. Así debe de ser. Es una situación fuerte, es una situación de mucho dinero, pero se habla que no se molestaría a los padres de familia con cuotas. ¿Por qué? Porque se van a hacer llegar recursos a las escuelas. Para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.